Bueno, buenas tardes, realmente muy contento de recibir a Palabra Rural en nuestro establecimiento. Nos ha hecho una visita de cortesía y esto realmente nos orgullece a nosotros, a todo el equipo de Cabaña Don Luis, que estamos para abrir nuestros brazos y nuestras tranqueras. Bueno, muy contento porque estamos realmente organizando este año un gran evento para la Cabaña, que va a ser nuestro primer remate anual con nuestras tres razas y única Cabaña participante en la localidad de Zunchale, con la cooperativa ganadera de Zunchale. A través de, bueno, ya hace varios años que venimos charlando el tema, lo venimos masticando, venimos preparando nuestra genética con el objetivo de realmente hacer este evento, que para nosotros va a ser de gran satisfacción y en donde vamos a poner lo mejor que tenemos y lo que hemos hecho a través de estos 30 años que estamos trabajando con la raza Jereford, Brafford y últimamente el Brangus. Bueno, yo soy un poco uno de los titulares de la Cabaña, Marcelo Grosso, médico veterinario, el cual lleva un poco adelante la parte genética y sanitaria. Mi hermano, Gustavo Diego, también está muy activamente participando en lo que es el manejo en general de lo que es el establecimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros tenemos ya una empresa familiar, pero con un objetivo empresarial y en el cual queremos ofrecer lo mejor de todos estos años de experiencia para que nuestra gente, nuestros clientes, amigos y que ya conocen mucho la cabaña puedan aprovechar esta genética que vamos a exponer y que en su momento seguramente te vamos a invitar nuevamente, Gabriel, para que vengas a tomar las imágenes de lo que vamos a hacer en este gran evento, en este gran remate en la provincia de Santa Fe. Nosotros venimos trabajando hace muchos años principalmente en fertilidad. Nosotros siempre decimos que el número de la cría está muy ligado a lograr la mayor cantidad de terneros por año. O sea, un ternero por vaca por año es el objetivo máximo. Es por eso que nosotros trabajamos muchísimo en estos caracteres, tanto fenotípicos como genotípicos. De ahí empezamos a pulir lo que es meterle, por supuesto, la calidad carnicera, la calidad de carne y el resultado que tienen productivamente con la evaluación genética que hacemos en las tres razas. En el PEG, en la Hereford, en el PEGRAF, en el Brasford y también en el programa de evaluación genética de la Brangus. O sea, las tres razas van a ir con los números. Y es aquí en especial que quiero invitar también y ya decirlo como primicia, estamos evaluando, no es que estamos evaluando, ya hemos decidido que para fines de junio vamos a hacer una gran reunión en la feria con la gente de la cooperativa, en donde vamos a invitar a todos los interesados y donde vamos a llevar una profesional doctorada quien ha llevado por años la evaluación genética de Brasford, que es la doctora Laura Marcó, en donde va a explicar cómo leer los números que ofrece la cabaña y cómo interpretarlo y cómo utilizarlo. ¿Cómo va a ser el impacto, de acuerdo a los números, cómo va a ser el impacto de esos resultados en el rodeo de cría? Y de ahí poder siempre, estamos convencidos que de esa manera vamos a mejorar la fertilidad y vamos a mejorar la producción. O sea, en definitiva, el número económico de la producción ganadera. Bueno, también como respaldatorio, digamos, a todo lo que estoy diciendo, nosotros, nuestros reproductores son utilizados también en los rodeos generales que tenemos en la provincia de La Pampa, en donde van a servir las vacas y donde nosotros los hacemos trabajar solo 75 días y en eso tienen que realmente preñar la mayor cantidad de vacas. De esa forma hemos logrado realmente cabezas de destete, muy importantes, con un resultado bárbaro y muchos de esos toros que se los prueban cuando son jóvenes, después de pasar toda una grilla sanitaria, digamos, de todos los raspajes y sangrados, porque la cabaña también es libre de las enfermedades como brucelosis y tuberculosis, oficialmente libre, tenemos toda esa sanidad al orden del día, como quien dice, los ponemos también a consideración de la venta. Entonces ya son reproductores probados y en que en su mayoría realmente están muy contentos porque realmente eso funciona y funciona de 10. Eso es en Brangus y en Bráfor. Y en Jereford también tenemos el rodeo madre, lo tenemos en La Pampa, o sea que lo tenemos clavado realmente en una zona de cría, en donde ahí realmente se puede desarrollar y crecer como realmente lo va a hacer en todos los campos de cría que puedan ser llevados. Bueno, también realmente a nosotros nos enorgullece cuando vos, Gabriel, estuviste un poco tomando las imágenes del rodeo Brangus y te sorprendiste de la calidad, de lo parejo y de lo realmente útil que viste esas vacas. Bueno, sí, realmente somos muy nuevos en Brangus, hemos comenzado en el 2016, en el 2018 recién inseminamos nuestras primeras vaquillonas, hija de nuestro rodeo. Queremos decir también que es un rodeo con sangre abierta porque lo hemos mestizado de nuestro propio rodeo y bueno, realmente con un orgullo bárbaro lo tengo que decir, el impacto que le ocasionó a Gabriel, que Gabriel realmente está muy acostumbrado a ver grandes rodeos y de muy buena calidad y que realmente nos haya dicho esas palabras a nosotros nos lleno de orgullo.